Hola, Aries. Bueno, Aries, vamos con una lectura general del tarot gitano. Aries, vamos a ver qué onda las energías disponibles. Bueno, Aries, mirá las lecturas anteriores. Si te gusta lo que hago... Bueno, 200 cartas, Aries. Si te gusta lo que hago, podés colaborar conmigo a través de Cafecito. Cafecito es una aplicación para mandar plata. La colaboración es mínima. Es como invitarme a tomar una cerveza. Lo dejo siempre en los comentarios, ¿sí? Aries, te recomiendo mirar tu ascendente también. Te recomiendo... Te recomiendo mirar tu ascendente también, Aries. Bueno. Aries, todavía tenemos... Una carta ya invertida en la casa. ¿Qué pasa en la casa, Aries, con tu finanza? ¿Cómo trabajás? ¿Trabajás desde tu casa? ¿Trabajás con familiares? Bueno, Aries. Lo que te iba a decir, a nivel astrológico, que tenemos a Júpiter en Aries. Tenemos a Quirón en Aries. Pero también tenemos un par de esteliums, varios planetas, en tu casa 12, que es la zona de los miedos y los temores. Así que es una puja entre lo que te da miedo, lo que te perturba, las vidas pasadas, la gente del pasado y lo que querés hacer hoy en día, ¿no? También tenemos a tu planeta Marte, en Tauro, que es tu casa 2, Aries. Así que es posible que estés enfocándote mucho en la zona económica. Sobre todo, Marte va a ser una conjunción con Tauro para fines de julio. Así que bueno, guerras por plata, guerras por cómo te valorás. Ojo con la energía aguerrida, ¿no? Es clave en este caso tenerlo en cuenta. Aries también está muy bien aspectado para valorar y embellecer tu casa 4. También es un tema con las mujeres de tu familia. O si sos mujer, la cuestión familiar, ¿no? Puede estar un poquito aguerrida. A la vez también va a estar el sol en Leo. Así que con Mercurio y un par de planetas en tu casa 5. Así que Aries, ¿cómo te amás? Si sos artista, ¿cómo creás tu arte? ¿Qué pasa con tu energía creativa? ¿Qué pasa con tu energía sexual? ¿Qué pasa con cómo canalizás estas cuestiones? Más bien sentimentales. Bueno, Aries, tenemos a nivel trabajo, con este tarot de Gitano. Tenemos esto que te decía, ¿no? O trabajás con familia o tenés un negocio familiar. O directamente estás en un círculo vicioso con tus familiares. Lo cual te hace notificar fehacientamente. Llega una notificación. A nivel laboral puede ser también, bueno, la cuestión acá es que realmente hay una cuestión familiar que sigue estando en tu zona de recursos, ¿no? Por ahí tenés una cuestión de baja autoestima por cuestiones familiares que te han afectado en algún momento. O si sos hombre, por ejemplo, tenés un tema de que tal vez tu madre, o en este momento, ¿no? Tu madre te indique algunas cuestiones que quiera, que sean para vos. Viste que las madres siempre tienen esto de que te lo digo por tu bien. Bueno, te lo digo por tu bien. ¿Y qué pasa con tu autoestima? ¿Qué pasa con tu personalidad? ¿Qué pasa con cómo te amás? ¿Qué pasa con este proyecto artístico que por ahí tenés? O tal vez estudiaste algo que tenga que ver con arte. ¿Qué pasa con tus hijos, no? Por ahí sucede que la energía femenina familiar está activa si sos hombre y no sé. Viste que algunos hombres con algunos problemas se rescatan cuando tienen hijos. ¿Qué pasa con los hijos? Bueno, por ahí es una situación de comunicarte con tus hijos. ¿Sale esto en la energía laboral, Aries? Sinceramente yo creo que hay una cuestión de arrancar nuevos proyectos, arrancar cosas. Tal vez desde tu casa, inclusive algunos arianos tienen esta energía fuerte en las amistades. Por ahí tienen amigos muy estrictos o amigos que no han cumplido con ciertas normas de valoración de amistad. Y a la vez, bueno, quiero un nuevo amor o este amor quiero que se encienda. Tal vez algunos tienen este deseo de agrandar la familia para conformar a sus familiares. Hay un tema acá, plata familia, Aries, sinceramente, ¿no? Por ahí estás en una. Viste que en Argentina, sobre todo si estás en Argentina, las cuestiones laborales están difíciles. Bueno, por ahí te asocias con familiares, con parientes. Bueno, hay una notificación fehaciente. Por ahí te consolidás realmente con algunos familiares. O simplemente es, bueno, este negocio familiar notificó que no da para más. Hay mensajes por ahí. Algunos familiares te tiran una punta, ¿no? Cuando ves esta lectura para julio, agosto, si la viste en agosto, es embellecer las cuestiones familiares. Por ahí estás en una, medio oscura. Mirá la lectura de elevar la duración. ¿Qué te puede ayudar un poco para formalizar o para alinearte un poco más con cómo están las situaciones dándose? Aries, ya te digo, esta es una cuestión de tenés que recuperar tu autoestima, sea como sea, ¿no? Por ahí has tenido una decepción amorosa en un pasado y esta persona no te quiso porque tal vez no dabas a nivel adquisitivo y encima hubo traiciones, puede haber pasado. Entonces, bueno, a nivel mental yo creo que hay esperanzas con abrirse nuevos vínculos, con abrirse nuevos plazos, con abrirse a nuevas comunicaciones con gente por redes sociales. Por ahí algunos arianos están saliendo más. Por ahí algunos arianos realmente... Aries es un signo un poquito infantil en algunas formas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí puede ser que algunos arianos estén medio anclados en cumplir con un sueño. Pero hay algunos que dicen, bueno, la chance que tengo es conformar a mi familia, conformar a mi madre y, bueno, voy a buscar a alguien dentro de los sectores sociales que pueda cumplir un poquito con estas cosas que estoy exigiendo. Sinceramente, lo mejor aspectado que tienen es sanar su autoestima, es laburar, laburar. Yo conozco a algunos arianos que no les gusta mucho laburar, así que, bueno, puede ser que venga a poner una cuestión familiar o de amigos que parecen familia. Inclusive también se ve muy, muy, muy fuerte la energía de tal vez quiero soñar, sueño con un amor, sueño con que formar una familia, sueño con una cuestión sentimental, lo cual la voy a salir a buscar, ¿no? Que es lo que pareciera ser, o simplemente abrir un poquito más, abrir un poquito más, abrir un poquito más las chances. Aries, bueno, ¿de qué venimos, Aries? A ver, vamos a ver. Bueno, ya te digo, ¿no? La casa. ¿Qué pasa con tu casa, Aries? La lectura empieza con la casa y termina con la luna invertida. Tal vez, sobre todo, arianos masculinos, ¿no? Que es lo que sale en la energía presente, puede ser que algunos arianos estén medio confundidos, hayan atravesado por una cuestión de querer estabilizarse con alguien que no daba, con estos paradigmas que no daba, con estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que Aries haya tenido que atravesar algunas cuestiones de pelea, inclusive algunas cuestiones hasta de abuso de poder, sobre todo por cuestiones masculinas, y, bueno, se ha caído, ¿no? Veo una energía masculina media confundida, inclusive hasta sumergida en humo. ¿Qué decirte, Aries? No sé si fumás, pero parece ser, ¿no?, que las cuestiones evasivas. Puede ser que Aries, si pasó por cuestiones de baja autoestima, se está refugiando en algunas cuestiones medias que son medias nebulosas, ¿no? Parece ser también, ya te digo, la lectura empieza con la casa de las estrellas. Es como decir, bueno, sueño con una nueva casa, sueño con remodelar mi casa. Aries, cuando veas esta lectura está muy bien aspectado embellecer tu casa, si ya estás viviendo en una casa sola o sola, ¿no? Embellecer tus relaciones familiares. Y esto parece ser que es lo que te puede llegar a dar una mano a nivel económica, sinceramente, ¿eh? Fíjate, fíjate. Tal vez, no sé, si las mujeres, bueno, por ahí te peleaste con algunos hombres que están confundidos o medios raros. Puede ser que la energía femenina acá, maternal, ¿no?, sobre todo esté media rara, si sos ariano tenés hijos, la madre de tus hijos pueda estar reclamando algunas cosas, pero bueno, tenés que ser lo suficientemente inteligente y amarte lo suficientemente como para decir, bueno, no me enrosco en esta pelea, le voy a dar amor para que vuelva el amor por triplicado. Sinceramente, parece ser como que esta casa, ¿no?, por ahí algunos se han ido de una casa que les gustaba mucho, quieren irse de una casa que les ha gustado mucho, que les ha gustado mucho. Bueno, hay un inicio de tomar nuevos caminos o simplemente de decir, bueno, tal vez me he separado, voy a buscar un nuevo lugar. Se ve una energía media libertina abriendo las llaves, abriendo nuevas puertas, pero realmente, sobre todo si sos energía masculina, sinceramente está raro el tema del amor, ¿no? ¿Qué pasa con el amor, Ariés? Yo creo que hubo indecisiones, hubo varios caminos, hubo varios caminos, hubo varias opciones. Yo creo que actualmente Ariés está en una cuestión de, no sé si quiero estar tan indeciso, o tal vez has estado en situaciones por ahí sexuales, medias volátiles, ¿no?, para los solteros. Bueno, tal vez no quiero estar más dubitativo, tal vez no quiero estar más indeciso, puede ser también. Bueno, parece ser como que sobre todo hay alguien que decide dejar de estar con tantas personas, inclusive, bueno, algunos arianos por ahí pueden estar medio promiscuos por una cuestión baja de autoestima, ¿no? Estoy con uno, con la otra, con otro, esto, lo otro, para los solteros, y no es lo más saludable. Puede ser que esto mismo te pueda hacer querer comportar con algunas cosas, porque sinceramente, Ariés, yo creo que hay una decisión que se ha tomado, inclusive una mujer ha dicho, bueno, no sos firme, no sos sólido, voy a irme, me voy, y voy a tomar otros caminos sin vos, puede ser también, este, sinceramente acá en la energía femenina es lo que se sigue viendo, Ariés, qué sé yo qué decirte, sobre todo si sos mujer ariana, ¿no? Es como que, bueno, tal vez algunos ya quieren formar bases sólidas, ya te digo, está muy bien aspectado en todo lo que es valoración personal, recuperar tu autoestima, ponerle belleza a tu familia, si tenés hijos sobre todo, atención a los que quieren tener hijos o no, porque tal vez hay algunas o algunos que quieren tener hijos y esta persona no quiere, entonces, bueno, me voy, me tomo el palo porque sinceramente no sos sólido, sos medio infantil, ¿no? pareciera ser, sinceramente acá el corte está para los dos, tanto energía masculina o femenina, tal vez la energía masculina ha sido medio posesivo, tal vez hay un hombre acá que ha sido medio posesivo, y bueno, esto no lo quiero más, realmente el amor, sinceramente no es así, el amor no es, el amor no es obligado o forzado, ¿no? que es lo que parece ser, o simplemente te estuviste anclando mucho a relaciones solo por sexo, y bueno, es vacío, es oscuro, qué sé yo, Arias, perdón, pero es la energía que tengo que ser en el taladut gitano, yo creo que siempre sale lo mismo, yo trato de hacer lecturas diferentes, trato de sacar otras cartas diferentes, otros mazos, y siempre sale lo mismo, la energía femenina ya no quiere más, la energía masculina se queda de la cara pintada, es un tema, ¿no? sobre todo si sos mujer ariana y tenés tiktok, los consejos que se dan en tiktok para las mujeres, por favor, bueno, acá tenemos en la salud, el trébol y el hombre queriendo hacer la paz, a ver arianos, a ver arianos, estaban jugando, estaban jugando, querés la paz ahora, pero te portaste mal, si te portaste mal, ajo y agua, y es esto, ¿no? sobre todo lo veo en la energía femenina, ¿no? es como, bueno, tal vez si estabas con alguien, ¿no? se han peleado, lo que sea, quiero hacer la paz con este hombre, o si sos hombre querés hacer la paz, pero, ¿cómo vas a hacer para que esto no duela más? porque, sinceramente, a ver, las disculpas se piden siempre y cuando uno prometa un cambio, ¿no? esa es la clave de la valoración, por ahí la cagaste, por ahí te cagaron, y ¿cómo vas a subsanar esto para que no se vuelva a repetir? viendo las acciones, entonces, atención a la energía masculina, sobre todo con las flores blancas, que es lo que sale, las energías de humo, las energías de fumar, ¿qué mierda están fumando los arianos? bueno, en la familia salió de la luna invertida, ya te digo, tal vez si están ya en pareja viviendo con alguien, el tema de la casa por ahí no les gusta, les da energías oscuras, por ahí flashan cosas con su casa, hagan limpieza energética, pongan en cada uno de esos rincones sal con vinagre, en frasquitos, pueden hacer limpieza, vaporización también, acá hay un tema oscuro, en tema casa familia, ya les digo, si sos ariano, ariana, lo que sea, hay mujeres que se pueden poner muy picantes, hay mujeres inclusive madres, tías, viste, que no les gusta tu situación, inclusive gente que se meta en tu vida sentimental, que es donde te vas a estar enfocando, en tu vida económica, en tu vida de autoestima, pasa mucho que la gente, sobre todo si estás en el interior, suponete no, la gente se mete mucho en la vida, porque no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Aries, bueno, ¿qué pasa con las intuiciones? inclusive por ahí puede ser que algunos arianos o arianas, tienen algunos planetas en casa 12, que es la casa de la intuición, por ahí algunos tienen sueños perturbadores, tienen sueños que han sido turbios y que ahora los empiezan a descifrar un poco más, lo empiezan a descifrar un poco más, ¿no? Aries, bueno, me encanta porque dentro de todo este problema que hubo, parece ser que confunde en un principio y luego se empieza a subsanar, acá hay mensajes, ya te digo, ariano o ariana, si estás solo o sola, está muy bien aspectado para salir a cuestiones sociales, salir a eventos, salir a eventos que te vean la cara, que conozcan tu verdadera personalidad, porque acá aries tiene que sanar su personalidad, no te digo chateando, porque el chat siempre miente, yo he tenido Tinder, la gente pone fotos viejas, bueno, que te conozcan la cara, que te conozcan en persona, charla, que te conozcan tu personalidad, porque acá claramente está el tema de la personalidad, la gente habla el pedo y es muy claro que esto se ve un poco en el tema de los amigos, de los vínculos, hay gente que manda mensajes chotos, agresivos, que capaz te hacen cagar un poco de risa, pero por otro lado la familia es lo que más puja mete, entonces, sobre todo ariana, si sos mujer, busca tu paz, cree en tu intuición, tal vez mujer aries no ha creído demasiado en su intuición y su autoestima ha bajado, mujer aries, sobre todo, creo que está muy bien aspectado para hacer nuevos compromisos por redes sociales, pero si tenés ganas de conocer gente, que te conozcan en la cara, que conozcan tu personalidad, que conozcan tu cuerpo, que conozcan cómo te mueves, cómo te deslizas en el ambiente, sobre todo mujer femenina, acá quiere la paz, sobre todo, si sos hombre, esta mujer quiere estar en paz, paz, por favor, paz, bueno, Martín Tauro trae guerras, trae machirulos, así que aries, bueno, acá dice, laboriosidad, hogar, comunicaciones y protección, aries, ya te dije recién, limpia tu casa, protege tu casa, tu casa es un templo, sobre todo si vivís solo sola, limpia con vinagre, limpia de las malas ondas, que no entre cualquiera a tu casa, no es una pavada, cree en tu intuición, acá dice, trabajo, hogar, comunicaciones y protección, tenés que trabajar desde tu casa, trabaja desde tu casa, también puede ser que trabajes comunicándote más con familiares, atención a los familiares, algunos son buenos, algunos son malos, cuidado con las mujeres, pero acá es una cuestión de cuidar tu casa, cuidar tu refugio, hagas lo que hagas aries, vos cuando llegues a tu casa, ese lugar tiene que ser un templo, la carta de la protección, es una carta que tiene una escopeta resguardada en una vivienda, cuídate aries, cuídate de la gente que acecha, sobre todo si sos masculino, los hombres medios turbios acá, está mejor aspectado para las mujeres, aries, bueno, estas son las energías, crees más en tu intuición, y si te gusta lo que hago, colaborame cafecitos que me sirven muchísimo, nos estamos viendo en la próxima, te mando un abrazo. ¡Gracias!